A Barber Café & Bar es una barbería familiar, estilo clásico, latinoamericano. Esta barbería se diferencia con la demás barbería porque servimos café y cerveza a los clientes para romper el hielo entre la barbería y el cliente. Fui grabando y escribiendo cómo yo quisiera tener una barbería si yo lograra tener una. Cada una le veía la parte que me gustaba y la escribía, tanto la forma de cómo llevan la barbería como el estilo de cada barbería. Le fui tomando un poquito de cada una. Mi familia vive aquí en Cornelio desde hace 10 años. Yo venía a visitar a mi familia aquí y veía que aquí faltaban barberías. Entonces se me dio la idea y me mudé para acá y monté esta barbería hace 5 años atrás. Y bueno, le puse cada ambiente de mi experiencia vivida en las barberías que me cambiaron, como decir, la forma de pensar de los negocios de barbería. Prospera me ha ayudado básicamente en varios aspectos. Primero necesitaba un local, los permisos me consiguieron. Bueno, abrí la barbería. Gracias a Dios fue un préstamo que ellos me facilitaron por medio de otra entidad. Casi que es mi mano derecha, Prospera. Tengo una buena experiencia con ellos y casi que son mi familia. Cuando empecé en el 2016, yo siempre veía una visión de que la barbería iba a prosperar. Fueron meses, días que a veces hacía un solo cliente. Poco a poco fui creciendo de tanto de un cliente que hacíamos en el 2016 que empecé. Ahorita que en el 2021 estamos haciendo ya 210, 250 clientes semanales. Una de las motivaciones es que primero el personal que trabaja conmigo. Gracias a Dios, todos los barberos han logrado sus metas y eso me llena de satisfacción y de ganas de ponerle que vengan más clientes para que tengan más trabajo. Ese es el objetivo mío, traer clientela para que ellos puedan ganar su dinero y ganamos todos. ¡Gracias!